Lo más principal, lo que yo hacía cuando yo no conocía a Dios, era la borrachera, dedicarme a las fiestas, buscaba a mujeres, vacilaba a las mujeres. Yo no conocía a mi esposa también y era muy lejos de tener a mi esposa. Bien, yo me llamo José Sanchín, soy nacionalidad shuar, mi comunidad es Kunguki. Bien, yo nací en Cantón Palora y mi esposa se llama Verónica Schwier y tengo siete hijos. Bien, en mi comunidad Kunguki, donde yo vivo, hay aproximadamente 150 personas shuaras y a nivel del país, digamos, unos 20.000 shuaras. Ya en mi comunidad, donde yo vivo en Kunguki, bueno, la costumbre shuar es, me dedican a la cacería, a la pesca, es el costumbre shuar de mi comunidad. Y diferenciando aquí en las ciudades, es muy diferente. Eso se dedican a mi familia. Ahora poniéndose a toda mi familia, o sea, es un lugar rural, es difícil para poder nosotros tener todas las necesidades que nosotros tenemos, tanto a lo económico también. Luego, cuando yo, cuando edad de 14 años, ya empecé a, 15, 17, 18 años, empecé a, me cogió el vicio. Tomé licores, chicha, dedicaba más a la fiesta, el baile, mi visión, en todo el sentido que sea. Eso era mi vida. Tuve muchos problemas con mi familia, con las familias de mi comunidad. Y eso es lo que cada vez, en las fiestas, cuando íbamos, tocaba borrachar y bailar. Eso era la más, lo que es satisfacer, la necesidad de uno, necesitaba satisfacer dentro de la borrachera. Bueno, pues en la borrachera, en la fiesta, tuvimos, con los amigos estuvimos tomando, y sacamos bronca, y nos peleamos, y me pegaron. Estuve enfermo una semana. Después que pasó esto con mi esposa, mis hijos, ellos se quedaron resentidos porque me pegaron. Como ellos no conocíamos todavía Dios, estuvimos ahí, nadie nos podía ayudar. Pero, no sé, con mi esposa, anduvimos así. Y no nos dejamos, no tuvimos, no teníamos paz ni libertad. Tuvimos muchos problemas con mi esposa también. Estuve así, con problemas familiares, situación de todo esto. Pero después, un día, conocí a Dios, a través del hermano Gilberto Tapuy, que vive en Puyo. Tuvimos muchos problemas transcurso durante ese transcurso de nuestra vida. Y por el tiempo, estuvimos ya cansados. Pero, una vez volvimos otra vez al mundo. Caímos en el mundo, estuvimos en el mundo. Pero después, a mí, lo que acabo de conversar es, cuando una enfermedad me cogió, yo estuve en borde de la muerte, estuve hospitalizado. Sí, este, cuando yo estuve en el hospital Bosantes, en el hospital Bosantes, los médicos eran clientes. Y, a través de diagnóstico, me conocían que yo tenía hepatitis B. Y, además, me dieron que tú estás a... Tus familias, tus hijos, tu esposa, están contagiados. Y pueden morir. O sea, toda familia... Estábamos, según yo, como digo, condenados a la muerte. Y después, yo reaccioné y dije, voy a pedir Dios. Voy a pedir Dios. Dios me puede curar. Una vez que he salido, me dieron la alta los médicos, estuve en... Regresé en mi casa. Me dieron seis meses de reposo. Y yo seguí orando a Dios. Volví a mi casa, conté a mi esposo, así me dicen los médicos, pero Dios me va a curar. Después de seis meses, ya me curé. Ya estuve bien. Qué alegría. Mis hijos estuvieron sanos. Y no estaban... No pasaron nada. Una vez que yo sané con todos mis hijos, mis hijas, yo ya dije a mi esposa, vamos a seguir asistiendo al culto. Y mi esposa también se puso ánimo. Como pasamos este problema grande, se sintió feliz ella también. Luego de esto, yo busqué al pastor Jaime, que estaba conmigo, con él. Yo hice... Me fui a... Que me ayuden. Yo también quiero ser discípulo de Dios. Que me ayuden a hacer seminarios. Luego, pues, gracias al pastor Jaime, ahora, hace casi tres años, hemos conversado con él. Y... Yo estoy ahora feliz. Con mi esposa, hemos hecho... Conversamos, crearon... No le necesitamos ahora. Si no hubiera puesto fe en Dios, yo ya hubiera... No hubiera existido en este mundo. Yo por eso estoy feliz ahora. Dios es vivo. Dios no es muerto. Dios está vivo. Yo creo en la verdad y siempre tengo fe en Dios. Si no hubiera pasado. Gracias por ver el video Gracias por ver el video